Gana y pasa Puebla, lo tumbaron fuerte, no tanto como para una varilla Pero tiro libre una vez más De frente lo jugaron rápido, Magnero Larco, se apuró una barbaridad Se apuró muchísimo, estaban llegando los altos al área Parece que era para levantarnos un poco más Al ritmo de la música gloriosa Canta y canta hasta ahora la gente de Instituto Aprovechando hacer tiempo, estamos a un minuto 20 recién Minuto 20, partido largo para el Atlético Tucumán este Ahí está el principal Andrés Merlo que le dice Una más y te voy a tener que amonetar El grito, no se hace más tiempo Aprovechan Para devolver el fútbol y la salida Será del arquero del Atlético Tucumán Que se queja hasta de una pelota a la media negra Revienta A cero largo ya El arquero del Tecano de cabeza la ganaba, intentaba Estigarribia Ahora por izquierda venía el centro finalmente cortado de Orihuela La va a ganar una vez más en zona defensiva Instituto para la devolución de Cabrera El ataco de Magnero, mal dado Aquí va Ancelo, este es Estigarribia Pelota hacia la izquierda para Gianni Y hacia adelante Para que resuelva una vez más Por allá Rofo Un rato te voy a preguntar por el banco Después de esta jugada de Brizuela Lódico, Rizuela Rizuela incorporación, ¿no? Rizuela incorporación Llega desde Vélez con Juan Libre Bueno, perfecto Pero atrás de hielo largo no podía Suárez Las salidas una vez más Desde Vélez Este es Paz Nombres de importancia como por ejemplo El de Santi Rodríguez, ¿no? Y compañías que están en el banco Que finalmente se han terminado de quedar afuera, ¿no? En el instituto Sí, no han entrado en el once También un refuerzo como Víctor Cabrera Tenés por el lateral derecho Juliano Cerato Otro refuerzo, Lucas Rodríguez En el lateral izquierdo Que fue titular en el primer partido Perfecto La salida entonces era Vez de mano, pegadito al banco Move rápido el elenco de Atlético Tucumana Y aquí en devolución Perfecto Veremos entonces Que inventa Finalmente desesperado Pidiéndola por el centro izquierdo Muy fuerte Hacia abajo Nada, hay que reprocharse Casi 25 Todavía 0-0